Oiga, no cabe duda que esta semanita estuvo llena de muchas emociones, de tantas cosas que les compartí. Por ejemplo, que me puse la segunda dosis de la vacuna Pfizer, es algo que pues me costó trabajo, pero al final del día creo que fue una decisión importante y responsable como ser humano y como mujer embarazada para cuidarme a mí y a mi bebé. Otra de las cosas es que también debo de confesarles que me dio mucho gusto regresar a trabajar, porque eso de estar en cuarentena y preocupada por la posibilidad de estar contagiada del COVID-19, estando ya a 22 semanas de embarazo, pues sí me puso un poquito tensa. Pero bueno, al final del día tuvo apoyo emocional de muchos amigos, de mis colegas y salimos adelante. Y por último, las predicciones de la carta del tarot. La verdad es que ese mensaje que me enviaron del más allá, que dicen que este bebé, mi papá pudo habermelo enviado. O sea, honestamente yo creo mucho en las energías y sí creo que tengo angelitos en el cielo que me cuidan y que están muy felices por esta nueva etapa en la que estoy viviendo. Gracias. Gracias. Gracias.